Segunda parte Variables y perspectivas para el análisis grupal Los grupos autoconscientes La propuesta GRS En la primera parte de esta obra, hemos presentado una caracterización general del fenómeno grupal y algunos de sus aspectos más salientes. Entre las ideas significativas dentro de nuestro marco teórico, presentamos el concepto de mecanismos distorsionantes y otros obstaculizadores que pueden aparecer en los grupos, así como la idea de grupo sano. 2. Hablamos de la matriz competitiva y la matriz solidaria. Hicimos referencia a las distintas necesidades humanas que un grupo puede satisfacer destacando, entre otras, la de confirmación y la de pertenencia. 3. Aludimos, asimismo, a la incidencia que la figura del coordinador o de la autoridad puede tener sobre el comportamiento de los miembros y la dinámica grupal, particularmente a partir de sus actitudes positivas o negativas. 4. En esta segunda parte, hemos de aplicar nuestra reflexión a algunas situaciones grupales concretas y procuraremos proveer herramientas conceptuales para mejor observar la dinámica que se desarrolla de hecho en los grupos, para percibir, analizar y diagnosticar más adecuadamente las causas de los conflictos y la emergencia de los obstáculos que dificultan el acción grupal, así como los factores y circunstancias que lo facilitan. 5. También hemos de presentar, como ejemplo, algunos recursos técnicos propios del trabajo grupal, junto con el análisis de aspectos actitudinales que deben acompañarlos, como instrumentos prácticos para superar dichos obstáculos y conflictos y permitir el desarrollo de los facilitadores que estimulen la integración, la cooperación y la producción grupal. 6. Hemos de introducir, asimismo, la categoría de grupo autoconsciente y destacar la autoconciencia grupal como forma de mejorar el funcionamiento de los grupos y su integración constructiva. Describiremos también diversas formas de grupos autoconscientes que se desarrollan, de hecho, dentro de nuestra sociedad con vistas a distintos objetivos. Por último, dentro de esta dirección daremos a conocer una modalidad de trabajo grupal autoconsciente que venimos desarrollando, a efecto de sugerir o promover trabajo dentro de esta línea. Capítulo 5 Percibiendo situaciones grupales, distintas perspectivas teóricas Situaciones grupales conflictivas Comencemos reflexionando un momento acerca de lo que ocurre en los grupos en que participamos. De hecho, en nuestra vida cotidiana nos vemos involucrados muy frecuentemente en situaciones grupales, inmersos, por así decir, en distintos hábitats grupales. En medio de esta inmersión, vamos sintiendo determinadas emociones, captando u observando ciertas circunstancias o sucesos que llaman nuestra atención. Nos surgen reflexiones, deseos o impulsos, nos brotan ideas, etc. Así, por ejemplo, en medio de una polémica que se ha generado dentro de un grupo, nos sorprendemos pensando Me gustaría intervenir ahora para opinar sobre este tema, pero no me animo. Creo que no me prestarán atención. Cuando habla fulano, no lo deja hablar a su tano, que evidentemente quiere decir algo. ¿Qué manera de ocupar espacio? Me fastidia. Pero, me engano acaba de decir justamente lo que yo quería expresar, y a todos les pareció bien. Qué lástima no haberme animado a hacerlo antes. Y así, como estas, mil reflexiones internas más. En estos avatares de nuestra vida social, dentro de los grupos, sucede que nos encontramos a veces ante situaciones conflictivas que debemos sortear. Esto nos pasa en ocasiones siendo miembros de un grupo, pero también nos ocurre, quizá con mayor frecuencia y mayor grado de responsabilidad, cuando estamos actuando como autoridad grupal. Así, por ejemplo, podría ocurrirnos que, siendo profesores de un curso de enseñanza media, nos sintamos mal, y hasta descolocados, si se produce una reacción fuertemente agresiva de tu grupo, y no logramos reencauzar la actividad. O si sentimos que hay desánimo y abulia entre los alumnos. Podría ocurrir también que, siendo directores de una escuela, se plantea una situación conflictiva interna entre el personal, ante el cual debemos mediar, o un conflicto del personal con la propia dirección, por ejemplo. O que, siendo padre o madre de familia, se suscite una situación difícil entre nuestros hijos, ante la cual debemos intervenir. Percibir, diagnosticar, resolver. Ahora bien, frente a hechos de este tipo, para orar acertadamente y sobrevivir lo mejor posible la dificultad planteada, sería necesario cumplir los siguientes pasos. Por una parte, entender lo más adecuadamente posible lo que está ocurriendo, es decir, formular un buen diagnóstico de la situación. Luego, pensar o descubrir cuál es la conducta adecuada para superar el obstáculo. Esto es, pensar una acertada estrategia de resolución. Y por último, poder implementar de hecho esa conducta, etapa del accionar práctico. El devenir de la vida cotidiana no es, por cierto, tan metódico. Sin embargo, aun cuando en la realidad estas etapas no se plantean en forma orgánica, diferenciada y consciente, de hecho, mientras vivimos estas distintas situaciones dentro de los grupos, percibimos y entendemos, de un determinado modo, los sucesos en que estamos involucrados. Y conforme con esta percepción e interpretación de los hechos, vamos ajustando nuestra conducta a ellos. Esto significa que una cierta intelección de los acontecimientos, cierta forma de diagnóstico implícito, existe siempre como sustrato de nuestro accionar en la tentativa de resolución de situaciones conflictivas. Pero sería importante acá reconocer que nuestra interpretación, y aun nuestra percepción misma de los hechos, no es nunca objetiva, no es neutra o aséptica, sino que está penetrada o mediatizada por nuestras emociones, por nuestras vivencias y también por nuestro marco conceptual y valorativo, y por nuestros supuestos básicos subyacentes. En lo que respecta a la manera de percibir lo grupal, por ejemplo, es probable que la persona que nunca ha reflexionado sistemáticamente sobre estos temas, no alcance a ver al grupo como una totalidad, o como un sistema, y atribuya lo que va pasando solo a las conductas individuales, o a la personalidad de los miembros que están interactuando en él. Esto se debe, básicamente, al marco conceptual de interpretación de la realidad, a lo que podríamos llamar el paradigma implícito o los supuestos subyacentes, que, en la medida en que son ingenuos, permiten captar sobre aquello que resulta evidente u obvio. Revisando supuestos subyacentes En rigor, nadie está exento de tener un marco de referencia. Todos vemos la realidad a través de ciertos cristales o lentes mentales. No hay mirada totalmente objetiva. Ciertos supuestos básicos subyacentes condicionan o mediatizan siempre nuestra percepción, observación y análisis de la realidad. Nuestra presentación de la teoría de los grupos a lo largo de esta obra tiene como uno de sus objetivos, precisamente, el poder revisar ciertos supuestos acerca del grupo humano, ofrecer o presentar otras opciones tomadas de la investigación científica. Y esto, no solo con un objetivo teórico, sino también práctico. En efecto, poder ir revisando, depurando, cuestionando y afinando nuestros supuestos tiene importancia, no solo por un desinteresado amor al conocimiento, sino también porque, en última instancia, nuestro accionar sobre la realidad también se verá influido por ellos. En síntesis, en el terreno que nos ocupan, para poder operar más adecuadamente sobre una realidad grupal, es importante tener un adecuado diagnóstico de ella, y este diagnóstico depende, en gran medida, del marco de referencia y los supuestos subyacentes. En este sentido, el conocimiento científico sobre el grupal arroja una nueva luz sobre este fenómeno que permite reformular y o enriquecer el conocimiento meramente intuitivo o natural. Ahora bien, ¿qué pasa con las teorías científicas acerca del grupo humano? ¿Logran alcanzar una objetividad total? ¿O también están presas de un paradigma, condicionadas por supuestos? Después de todo, los conceptos de paradigma y supuestos han sido desarrollados por Kuhn y Goldner, aplicados precisamente al conocimiento científico. En el caso de las teorías científicas, la mirada sobre el sujeto de conocimiento gana en reflexión, en capacidad de análisis, en confrontación con otras teorías, y también en el hecho de que muchas veces el conocimiento se sustenta en la observación sistemática, en trabajos experimentales, donde se controlan las variables y donde se procura poner a prueba ciertas hipótesis de trabajo. Todo esto no garantiza, sin embargo, totalmente, la verdad u objetividad del conocimiento, pero lo va depurando y permite aproximaciones conceptuales de más en más ajustadas. De hecho, la historia del conocimiento científico es la historia de esta búsqueda. ¿Qué pasa con el conocimiento científico acerca de la grupalidad? ¿Hay consenso entre los investigadores en torno a un cuerpo teórico? Debemos decir aquí que no existe de total unanimidad en los marcos de análisis. De hecho, las teorías que se han dado para explorar y explicar los fenómenos grupales son varias. En efecto, existen dentro de las ciencias que se ocupan de estos temas distintas corrientes que han propuesto diferentes marcos teóricos para el análisis del fenómeno grupal. Estas distintas formulaciones han ido desarrollándose a lo largo de los últimos 60 o 70 años, desde que surgieron las primeras investigaciones sistemáticas en este campo y empezó a delinearse el grupo como objeto de análisis científico, como una parte de la realidad humana con entidad y significación propia. Es importante puntualizar que estas diferentes perspectivas teóricas no son siempre entre sí necesariamente antinómicas o incompatibles. En algunos casos, pueden llegar a ser mutuamente complementarias, enriquecerse unas con otras, pero, sea como fuere, ellas ponen el énfasis o el foco del análisis en aspectos o facetas distintas del objeto que estudian, y en función de ese énfasis construyen, incluso, su terminología. de modo tal que los conceptos ordenadores o ejes estructurantes varían de una a otra, y los aportes o descubrimientos más importantes que cada uno de ellos hizo a la comprensión de estos fenómenos son distintos. Distintas teorías sobre lo grupal Para no dar más que un brevísimo pantallazo inicial, digamos que se encuentran, entre otras, el enfoque sociométrico de J. Moreno, la corriente dinamista de Calewin, la escuela psicoanalítica clásica, la moderna escuela psicoanalítica francesa, con aportes como los de Anzou y Caes, la escuela psicoanalítica inglesa, inspirada, fundamentalmente, en M. Klein y W. Bion, la línea humanista que florece sobre todo con Rogers y sus grupos de encuentro, y toma conceptos de la psicología existencial, con elementos de rollo May y contribuciones al modo de Amaslow. Asimismo, podemos mencionar la escuela interaccionista norteamericana, con Bales como destacado exponente, los importantes desarrollos provenientes de la teoría de la comunicación, Beba Oslawick, Don Jackson, etc., y la teoría sistémica, incorporando a Bateson, Hailey, Virginia Satir, por Estados Unidos, y los exponentes de la escuela de Milán, como Mara S. Palazzoli, que han incluido conceptos fundamentales provenientes de la antipsiquiatría, particularmente de Erling y Cooper, etc. En la Argentina, se desarrolla la escuela psicoanalítica argentina, los psicodramatistas, la escuela de psicología social, con la teoría y propuestas de los grupos operativos, cuyos principales teóricos son Enrique Pichón Rivier y J. Blegger. Más recientemente, aparece también entre nosotros la línea humanista existencial y la sistémica. Como dijimos, estas corrientes teóricas abordan o enfatizan con mayor interés distintos aspectos del fenómeno grupal. Para poder organizar de algún modo la presentación de estos distintos marcos teóricos y dar a sí mismo un bosquejo del nuestro propio, desde el cual encaramos esta obra, haremos ahora, a la manera de un mapa general del territorio teórico, una enunciación de los distintos aspectos o facetas que, de hecho, han sido enfatizados por una u otra escuela de pensamiento. Hemos presentado y analizado ya, en la primera parte de esta obra, algunos aspectos significativos del fenómeno grupal. Veamos ahora, en una apretada síntesis, una nómina un poco más completa de aspectos o áreas que podemos discernir analíticamente dentro de nuestro objeto de estudio. Aspectos o áreas del fenómeno grupal Mapa o punteo de variables por analizar A continuación, detallamos nuestra propuesta de sistematización de aspectos o áreas del fenómeno grupal 1. Aspectos referidos a la autoridad, el liderazgo y el poder dentro del grupo 2. Cuestiones referidas a los miembros en tanto individuos roles y actitudes adoptadas necesidades personales expectativas intereses 3. Los temas o asuntos del grupo como institución o superestructura tarea objetivos proyecto ideología y sistema de valores pautas y normas grupales proceso o historia del grupo 4. Lo subyacente grupal lo oculto y lo inconsciente emociones e ideas con fuerza dinámica no expresadas conflictos latentes u ocultos fantasmas y temores vínculos secretos deseos odios subyacentes tabúes grupales 5. Vínculo dentro del grupo alianzas y coaliciones atracciones y rechazos simpatías y antipatías dependencias unilaterales y dependencias recíprocas 6. Estilo vincular dominante existencia de una estructura vincular grado de cristalización de la misma rigidez o plasticidad apertura para el cambio de roles etc. Matrices vinculares o de comunicación matriz competitiva y matriz cooperativa clima grupal grado y factores de cohesión e integración discriminación individual y simbiosis 7. Aspectos objetivos o técnicos lugar y tiempo espacio factores del hábitat físico arquitectónicos del mobiliario condicionantes temporales regularidad frecuencia de los encuentros etc. 8. El entorno la institución la sociedad la cultura demandas presiones y expectativas historia social e institucional momento histórico la dinámica la dinámica del grupo distintos factores provenientes de cada una de estas áreas operan usualmente como fuerzas dinámicas cuya interacción produce un juego de tensiones que le da al grupo su peculiar dinamismo y lo transforma en algo en movimiento el proceso a veces ese juego de tensiones produce conflictos choques por ejemplo pugna entre las fuerzas que tienden al cambio y las que tienden a la conservación de las estructuras vinculares o de las normas pugna entre personalidades por el poder o el prestigio o por el afecto del líder etc. como producto de este interjuego dinámico pueden consolidarse en el grupo ciertas formas de comunicación o resultes vinculares que operan como obstaculizadores o como facilitadores dentro de los obstaculizadores pueden aparecer lo que hemos denominado mecanismos distorsionantes enquistados en cualquiera de las áreas mencionadas por ejemplo en el área de la autoridad y del poder puede cristalizarse el autoritarismo o una desgastante y enconada lucha por el poder en lo que respecta al estilo vincular dominante pueden instaurarse la humillación la descalificación la ironía el elitismo y el vedetismo etc. en lo referente a lo subyacente el grupo puede ser especialmente temeroso del develamiento cultivar activamente la existencia de tabúes alentar el enmascaramiento etc. en la primera parte hemos hecho referencia a factores que aparecen en varias de estas áreas y también desarrollamos con algún detenimiento la hipótesis de los mecanismos distorsionantes en rigor en cada una de estas áreas se abre un abanico de cuestiones de preguntas por formular y de aspectos por indagar y esto tanto cuando se trata de construir la teoría como cuando nos estamos ocupando de investigar o de hacer el diagnóstico en torno de un grupo concreto es imposible obviamente encarar aquí un desarrollo minucioso de los problemas o interrogantes que se plantean en cada una de estas áreas pero deseamos mencionar a continuación algunos a título de ilustración del universo temático que ellos abarcan variables e interrogantes en cada área área 1 autoridad liderazgo y poder así por ejemplo en el área que señalamos en primer término los estudios relativos al fenómeno grupal aluden entre otros a los distintos tipos de autoridad que pueden existir en un grupo ejercicios del rol más o menos autoritario democrático o permisivo y su respectiva influencia en el clima grupal en su nivel de productividad etc se plantean acá todos los problemas vinculados con el liderazgo sean o no relativos a la autoridad formal a la destrucción del poder dentro de un grupo a las posibles luchas declaradas o subterráneas por ejercer el poder etc más en general se plantea también la reflexión acerca de las distintas manifestaciones o formas de concentrar el poder dentro de un grupo por ejemplo en el uso de la palabra el poder de decisión el control o la influencia ejercida sobre los demás miembros etc otro aspecto sumamente interesante estrechamente vinculado con todo lo anterior alude al grado de participación que tienen los distintos miembros de un grupo en su organización y funcionamiento la posibilidad de una distribución realmente equitativa e igualitaria del poder la posibilidad de la existencia de grupos autogestionarios donde se garantice una participación y un poder igualitariamente repartidos etc obviamente muy ligado a todo esto se encuentra la cuestión del clima de libertad que pueda existir dentro de los grupos en que medida los miembros de un grupo se sienten libres para actuar o para expresarse ante los demás o ante la autoridad instituida etc área 2 miembros del grupo roles actitudes necesidades en esta área se plantea una gran cantidad de cuestiones referidas a los miembros del grupo en lo que hace a sus personalidades singulares a sus expectativas y necesidades y a las modalidades más usuales de comportamiento que asumen dentro del grupo es probable que pueda reconocerse la presencia de personas que resultan más facilitadoras y otras que operan como obstaculizadoras de la tarea grupal aspectos que se relacionan con un cierto estilo vincular o una modalidad de inserción en el grupo característico de cada uno de los miembros así por ejemplo puede ocurrir que cierta persona tienda a descalificar a los otros o a hacer aportes constructivos que adopte una actitud general de colaboración o tenga una actitud individualista y competitiva que sea capaz de adoptar una actitud crítica y pueda sacar a relucir algún conflicto subyacente o sea más bien conformista y complaciente etc una serie de cuestiones de interés teórico pero también pragmático se plantean aquí por ejemplo porque ciertas personas adoptan actitudes obstaculizadoras dentro de un grupo depende sólo de su personalidad y de su historia o también inciden en eso ciertas características del grupo que potencian aspectos conflictivos se puede incidir para modificar determinadas conductas particulares de los miembros de un grupo por ejemplo limararistas en las actitudes de una persona que sistemáticamente sabotea la tarea grupal en caso positivo quienes pueden desde qué rol y cómo se instrumenta esta influencia también aparece acá el tema vinculado con la satisfacción de sus necesidades que cada individuo encuentra en el grupo todas las personas acuden a los grupos con la expectativa de satisfacer algunas necesidades un punto interesante para indagar teóricamente es el relativo a las necesidades comunes a todas las personas también lo es el indagar cómo inciden o repercute en el grupo el hecho de que pueda haber coexistencia de necesidades individuales recíprocamente incompatibles al respecto podemos formular preguntas tales como qué ocurre cuando las expectativas y necesidades se satisfacen en forma desigual de qué depende ese diferente grado de satisfacción que las personas hallan en el grupo son siempre las personas conscientes de sus propias necesidades y expectativas y de las necesidades de los otros área 3 tarea objetivos normas en cuanto al área 3 aparecen temas referidos a la tarea y a los objetivos grupales cuestiones muy importantes son relativas al consenso o al interés común por el logro de ciertos objetivos y la realización de determinadas tareas importa determinar si el grupo se propone cumplir una tarea si es esta compartida y deseada por todos o para algunos resulta impuesta si está dirigida a obtener un producto que aportará beneficios para todos por igual o habrá una distribución desigual de los beneficios si hay un objetivo realmente común a todos o solo objetivos parcialmente compartidos y eventualmente en mutua oposición etc todo esto ha de tener su repercusión e incidirá en el clima grupal y en el comportamiento de sus miembros otro tema de gran importancia vinculado con este es el reactivo a una posible pugna o conflicto de intereses dentro del grupo así pueden formularse frente a un grupo particular preguntas tales como ¿existen intereses en conflicto? en caso positivo ¿es esta pugna abierta y declarada o subyacente y oculta? ¿es irresoluble e intrínseca a la naturaleza misma del grupo su composición sus objetivos? ¿o es solo producto de problemas vinculares circunstanciales de ciertas actitudes individuales susceptibles de ser modificadas etc otra cuestión vinculada con esta área es la relativa a las normas grupales todo grupo tiene una cierta normativa ciertos códigos de conducta y de lenguaje una indagación teórica que puede echar luz sobre la dinámica de un grupo es la que vincula la normativa con la historia del grupo y con los factores de poder a saber ¿cómo se gestaron las normas dentro del grupo? ¿qué relación tienen con la historia grupal? ¿fueron impuestas por una autoridad o fueron encontradas a través de un proceso de autoregulación grupal con la participación de todos los miembros? ¿hay una normativa única o hay normas en una que luchan por imponerse? en relación con este tema aparece también el de la ideología del grupo acerca de la cual pueden formularse parecidos interrogantes gran incidencia sobre el funcionamiento grupal tiene lo concerniente a la homogeneidad o heterogeneidad ideológica que ocurre por ejemplo cuando entre los miembros de un grupo de trabajo que debe llevar a cabo un proyecto común existen marcadas diferencias ideológicas que afectan el desarrollo de la tarea misma puede en esta diferencia sortearse o no por otra parte ¿es conveniente una homogeneidad total o enriquece el trabajo colectivo la coexistencia de ideologías diversas? área 4 el mundo de lo subyacente dentro del grupo ubicamos en esta área los factores que inciden en el grupo pero que no se hallan explícitos sea por tratarse de circunstancias que algunos conocen pero que mantienen ocultas por temor al conflicto o por algún otro tipo de inhibición sea porque permanecen sumergidas en el plano de lo inconsciente y desde allí operan o ejercen su presión sobre el grupo ubicamos también en el área de lo subyacente aquellos contenidos psíquicos que sin ser totalmente inconscientes ni plenamente conscientes permanecen en una zona de penumbra por falta de esclarecimiento o análisis abierto por parte del grupo dado un grupo particular podemos preguntarnos por ejemplo ante la emergencia de un conflicto o la aparición de alguna situación de parálisis o de malestar si existen casos subyacentes que la provocan querrá el grupo o al menos la mayoría de sus miembros intentar una toma de conciencia colectiva tendrá sentido intentar un sinceramiento individual que pueda favorecer el esclarecimiento grupal del conflicto qué efectos tendrían para el sinceramiento en un momento dado de la situación grupal algunas cuestiones teóricas de sumo interés vinculadas a esta área serían por ejemplo el establecer diferencias entre el sinceramiento individual relato de lo secreto o lo que se mantenía oculto el debilamiento grupal esto es la tentativa de esclarecimiento colectivo de lo subyacente a partir de la complementación de los testimonios individuales y la interpretación o develamiento de los contenidos inconscientes por parte de un profesional formado dentro de un encuadre psicoanalítico hemos de volver sobre esta importante cuestión más adelante área 5 vínculos en este ámbito se plantea el tema de las relaciones interpersonales entre los miembros del grupo tipo e intensidad de los vínculos afectos calidad de los afectos simpatías y rechazos posibles alianzas y coaliciones posible oposición o situaciones conflictivas entre subgrupos el reparto afectivo dentro del grupo existencia posible de miembros que reciben importantes muestras de simpatía y afecto y otros que son sistemáticamente rechazados o marginados cambios a lo largo de la historia del grupo en lo que respecta al juego vincular etcétera algunas cuestiones teóricas generales que se plantean en esta área serían las siguientes son absolutamente normales e inevitables dentro de los grupos los juegos de atracciones y rechazos y las coaliciones y la marginación puede y o debe un coordinador grupal mantenerse al margen del juego afectivo como incide la actuación de la autoridad grupal en la consolidación de estos juegos vinculares y en la eventual emergencia de celos situaciones de competencia o rivalidades es inevitable la existencia en todo el grupo de la figura del llamado chivo expiatorio persona que resulta rechazada o castigada en la que se deposita todo lo negativo o conflictivo del grupo o indica su presencia un mal funcionamiento grupal que efectos produce a su vez en el grupo la existencia de individuos no aceptados o marginados área 6 estilo vincular dominante un tipo de cuestiones que pueden formularse en este ámbito frente a un grupo dado se refiere a la índole del clima grupal prevalecente en él si existe un estilo vincular francamente dominante se obedece a una matriz antes bien competitiva que cooperativa o a la inversa como han incidido en la consolidación de la matriz vincular del grupo en los distintos miembros la autoridad formal y los líderes grupales no institucionales en el caso de que los hubiere otras cuestiones están vinculadas con el grado de consolidación de la estructura vincular y con su grado de rigidez o flexibilidad si se trata de una estructura muy cristalizada cristalización de roles y de vínculos o se presenta como móvil y abierta al cambio si el grupo permite y alienta la singularidad y diferenciación de sus miembros o tiende más bien a estimular lazos simbióticos entre ellos si estimula o no el crecimiento de las personas cuál es su grado de cohesión y cuál es el aglutinante principal para esa cohesión los supuestos teóricos generales en este terreno andan a responder a preguntas tales como ¿tienen todos los grupos un clima o atmósfera grupal determinado? ¿qué factores inciden en la producción de este clima? ¿cuánto inciden y cómo inciden en él la figura de la autoridad formal o los líderes grupales naturales? ¿cuáles son las características de un grupo que alienta el crecimiento personal? ¿cuáles pueden ser en general los factores de cohesión dentro de un grupo? ¿el grado de cohesión guarda relación con el grado de tendencia a la simbiosis o puede haber alta cohesión con alto grado de diferenciación de las personalidades individuales? etc. área 7 aspectos objetivos de la realidad que condicionan al grupo de lo que se trata aquí es de describir las circunstancias objetivas que caracterizan a un grupo determinado entrarían en esta área por ejemplo ciertas variables temporoespaciales como el lugar de los encuentros la periodicidad y duración de los mismos las características del espacio tanto del hábitat físico como del mobiliario por ejemplo lugar demasiado pequeño demasiado grande o adecuado presencia de muebles que tienen cierta carga simbólica por ejemplo si se trata de una familia puede ser significativa la presencia de muebles antiguos o con una connotación aspectiva peculiar si se trata de un aula asientos fijos o móviles etc. aparece también como variable de singular importancia la relacionada con el factor socioeconómico la clase social a que pertenece el grupo si es homogéneo o heterogéneo en este aspecto si el hábitat presenta carencias graves o si en el otro extremo del espectro se pone el énfasis en la confortabilidad del entorno etc. En cuanto a las cuestiones teóricas vinculadas con esta área tienen que ver con interrogantes de gran envergadura como ¿en qué medida inciden los factores de este tipo en el funcionamiento de un grupo? ¿pueden resultar en ocasiones obstáculos insalvables? etc. Área 8 El entorno Ante un grupo concreto cuyo funcionamiento o características que debemos indagar podemos preguntarnos acerca del entorno si pertenece o no a alguna institución y en tal caso ¿cómo se inserta en ella? por ejemplo en forma adaptativa y con aceptación de su ideología o en forma crítica y contestataria ¿cómo ven las autoridades de la institución a este grupo y su autoridad en caso de que lo hubiere? Si el grupo recibe valorización y reconocimiento institucional o resulta mal visto y descalificado dentro de la institución etc. Esto puede plantearse por ejemplo con un curso o división dentro de la enseñanza media con una sección dentro de una reparación pública con una parroquia determinada dentro de la iglesia católica etc. Incluso en el ámbito familiar en relación con una familia nuclear una pareja con su hijo pequeño frente a la familia más amplia abuelos tíos etc. Podemos también indagar cuáles son las expectativas o demandas del entorno sobre el grupo si le dan libertad o se imponen pautas muy restrictivas si hay presiones muy grandes para cumplir determinados objetivos o realizar ciertas tareas que son resistidas por el grupo si hay diferencias entre los miembros en cuanto a su grado de aceptación del marco institucional etc. Dentro de las cuestiones teóricas generales aparecen problemas o interrogantes tales como ¿Puede sustraerse un grupo a su entorno? Si esto es posible ¿En qué medida y de qué depende? ¿Es vale intentar crear un microclima de cierto bienestar o progreso en un grupo enclavado en un entorno institución sociedad global que no lo estimula? ¿Es posible? ¿Es saludable? ¿Puede incidir un grupo en su entorno? ¿O la incidencia es siempre unidireccional del entorno al grupo? La complejidad del grupal La sola enunciación de estas cuestiones e interrogantes muestra a las claras la complejidad del fenómeno grupal y lo simplista de ciertas interpretaciones o análisis que pueden hacerse desde supuestos poco discutidos o elaborados Así por ejemplo puede ocurrir que se atribuya la causa o el origen de determinados problemas que sufre un grupo a la presencia de un miembro que perturba un chico revoltoso en un aula de escuela primaria un hijo rebelde un hijo rebelde de un grupo familiar etc sin advertir que la cuestión es mucho más compleja Esto ocurre entre otras cosas por percibir al grupo solo como una suma de individuos desconociendo la gran mayoría de las variables que juegan en su seno por ejemplo el entramado vincular la articulación de roles que se asignan la extensión de necesidades subjetivas y de expectativas personales etc. Así pues este abanico de cuestiones puede orientar la formulación de un diagnóstico del grupo y sugerir el camino para superar obstáculos y mejorar la dinámica Aunque todo esto no es en sí mismo una condición suficiente porque además hay que tener una adecuada disposición una actitud realmente favorable y también un cierto entrenamiento práctico para operar con lo vincular El reconocimiento de estas áreas como zonas diferenciadas no implica en modo alguno que se trata de compartimientos estancos sin interacción mutua Esta diferenciación se hace solo en los efectos del análisis pero de hecho las interacciones son permanentes y no hay tal yato en la realidad Podría mencionarse multitud de casos de entrecruzamientos de variables o confluencia de áreas Así por ejemplo puede ocurrir que por una presión que viene del entorno área 8 un grupo se vea impelido marginar a uno de sus miembros área 5 quien a su vez adoptará una actitud peculiar propia de esa marginación área 2 Pueden incidir en esto cuestiones vinculadas con lo ideológico área 3 que pueden ser o no subyacentes área 4 y así sucesivamente Diagnóstico de la situación y solución del problema Algunos párrafos antes hemos hablado del diagnóstico y de la solución de los problemas que aparecen en los grupos esto se relaciona con el hecho de que cuando actuamos dentro de un grupo muchas veces aparecen problemas u obstáculos que perturban nuestra tarea y nos dificultan en realizar los objetivos previstos o simplemente nos impiden sentirnos bien generando sensación de malestar e impotencia Muchos docentes que participan en los cursos de perfeccionamiento docente donde abordamos por ejemplo el tema de la autoridad y de los grupos acuden con preguntas o preocupaciones concretas del tipo ¿Qué debo hacer frente a este grupo que no responde? o frente a este alumno rebelde que no se integra En estos casos es difícil dar una respuesta puntual porque depende de la situación peculiar de cada grupo Es necesario conocer con cierto detalle esta situación para poder realmente formular un diagnóstico acertado Sin embargo es cierto que existen algunos problemas que resultan relativamente típicos que se repiten o suelen presentarse en determinados tipos de grupos El conocimiento de estos problemas típicos que suelen reiterarse puede ayudar a formular hipótesis si bien estas tienen que ser suficientemente flexibles como para cambiarlas en caso de que no resulten adecuadas Por otra parte hemos dicho que uno generalmente se formula sus propias hipótesis acerca de las causas del problema hipótesis que suelen ser producto de nuestra experiencia previa y también de nuestro esquema conceptual subyacente y de nuestros supuestos básicos implícitos Estos esquemas teóricos subyacentes nos llevan entre otras cosas a seleccionar áreas y a escoger ciertas variables como significativas y relevantes También dijimos que esto mismo ocurre con las diferentes líneas teóricas ya que ellas resaltan como significativas y dignas de especial atención determinadas zonas o áreas del fenómeno grupal seleccionando así distintos aspectos dentro de un mismo objeto de estudio Énfasis teórico en distintas áreas Veamos ahora muy brevemente los distintos desarrollos que algunas corrientes teóricas mencionadas más arriba han aportado enfatizando unos u otros aspectos del fenómeno grupal J. Moreno descubre el tema de las afinidades y rechazos interpersonales y la fuerte incidencia que estos fenómenos tienen en el funcionamiento grupal Sienta con esto las bases de la sociometría y crea el sociograma como técnica para ponderar estos aspectos Implementa asimismo el psicodrama como técnica para provocar cambios a través del juego alternativo de roles etc. Elton Mayo destaca por su parte el tema del clima grupal la moral del grupo como condicionante de su dinámica y aún de su grado de productividad estudia la influencia de ciertos fenómenos grupales en el rendimiento de una empresa Calewin explica el concepto de estructura y dirige su penetrante mirada de investigador al juego de fuerzas o tensiones que regulan el campo psicológico del grupo imprimiéndole su particular dinámica fue el primero en hablar de dinámica de grupos como la ciencia o disciplina encargada de estudiar el comportamiento grupal se interesó sobre todo por el problema de la resistencia al cambio y del papel que puede jugar el grupo en la superación de esta resistencia desarrolla su teoría de los porteros momentos y resortes claves del campo psicológico que cuidan o preservan la inercia del sistema a su vez los pensadores provenientes de la vertiente psicoanalítica dejen su urdimbre teórica con los delicados hilos conceptuales destinados a descubrir y describir el inconsciente en lo grupal centran su análisis en los tratos subyacentes del grupo y aplican a él algunas de las categorías clásicas de la psicología profunda estudian el fenómeno de la transferencia y la contratransferencia en relación con las figuras de autoridad aluden a lo que denominan la fantasmática grupal deseos fantasías temores subyacentes etc W.R. Bayon desarrollo superior de los supuestos básicos grupales los de dependencia ataque fuga y apareamiento reacciones grupales inconscientes defensivas frente a la ansiedad que según esta línea de pensamiento inspirada en parte en M.Kline produce la situación grupal en general como herramienta para adverar lo inconsciente hacer implícito lo subyacente se utilizará la interpretación en el sentido psicoanalítico del término la escuela interaccionista norteamericana de R.F. Bales pone énfasis en los roles que cumplen los distintos miembros del grupo y centra el análisis en su interacción C. Rogers genera con su actividad y su reflexión dentro de la psicología humanística la corriente vinculada con los grupos del encuentro percibe al grupo como una importante ocasión para el crecimiento personal donde las personas puedan satisfacer necesidades usualmente negadas o postergadas al menos en la medida en que el grupo pueda promover el encuentro en el sentido de comunicación profunda que le atribuye este término M. Viewer allí se van abandonando las máscaras y barreras que usualmente dificultan la comunicación decae la presentación de una imagen y de los roles estereotipados propios de la vida social y la gente puede reconocerse y tocarse en su condición humana profunda la teoría sistémica del grupo introduce en el ences del grupo algunas categorías de la teoría general de sistemas y de la teoría de la comunicación el concepto de interdependencia los circuitos de comunicación los niveles de comunicación las alianzas y coaliciones etcétera sus desarrollos teóricos y sobre todo sus aplicaciones prácticas aluden mayoritariamente al tratamiento del grupo familiar en la argentina la teoría de grupos operativos de pichón rivier fila su procedencia psicoanalítica pone énfasis también en lo subyacente indagando el nivel de lo manifiesto o explícito de interacción con el nivel de lo latente o implícito y la incidencia de este sobre aquel describe las ansiedades básicas inconscientes genera la situación grupal temor a la pérdida y al ataque enfatiza el temor de los roles que los distintos miembros juegan en los grupos y su interacción mutua y formula el concepto de portavoz esto es aquel miembro que expresa el sentir del grupo que puede formular lo que serán los emergentes grupales haciendo de alguna manera consciente y lo inconsciente alude en forma especial a lo que llaman ejes grupales de horizontalidad lo vinculado con la historia del grupo y de verticalidad lo vinculado con la historia individual de los miembros son estas algunas de las corrientes y pensadores que han aportado su perspectiva teórica al tema que nos ocupan cada una de ellas construye el andameje conceptual desde el cual sus seguidores han de percibir describir y explicar el fenómeno grupal nuestro marco teórico enfoque humanista integrativo ahora bien llegados a este punto podemos preguntarnos desde donde practicamos y proponemos nosotros en la presente obra nuestro análisis del fenómeno grupal la postura o marco teórico que presentamos desde la cual elaboramos este texto incorpora o incluye aportes y descubrimientos de distintas corrientes e incorpora elementos propios como ya hemos dicho dichas corrientes no son a nuestro juicio necesariamente excluyentes entre sí no solamente no lo son sino que varias de ellas pueden ser mutuamente complementarias de hecho en algunos casos toman elementos las unas de las otras así pues creemos que pueden entretejerse una propuesta integradora pero esta suerte de integración que proponemos no es ecléctica ni errática sino que se realiza a partir de ciertos ejes básicos conceptos ordenadores o ideas claves que constituyen nuestro propio aporte a la teoría grupal estas ideas clave que estructuran este abordaje teórico están vinculadas con los origen de nuestra incursión por este campo un poco de historia en menester relatar aquí aunque solo sea muy brevemente la génesis de nuestro proceso de teorización ella surge no solamente a partir de una reflexión sistemática sino también y principalmente de una búsqueda práctica y experimental para realizar un trabajo concreto de capacitación docente la idea inicial fue encontrar una forma de trabajo grupal con los docentes que pudiera servir como real instrumento de perfeccionamiento pedagógico produciendo un aprendizaje profundo significativo y no exclusivamente intelectual sino que comprometiera a la persona toda con esa inquietud fuimos plasmando junto con A.M. Pérez Aguirre de Sorocinchi y Monserrat de la Cruz un curso de perfeccionamiento docente a través de un trabajo grupal sui generis que realizamos en 1978 en el centro regional Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue y que luego vino a constituirse de hecho en nuestra primera experiencia piloto este primer trabajo se prolongó por dos años y tres meses y tuvo una resonancia y una significación muy peculiar para los profesores participantes para nosotras como equipo coordinador y también para la institución misma esto promueve la realización de una gran cantidad de experiencias afines en otras instituciones y otros lugares de nuestro país y se consolida un proyecto de investigación científica que contó desde 1985 con el aval del CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y del IIC Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires de este modo mientras el trabajo concreto desarrollaron los cursos de capacitación que se extiende luego al área de salud y a la formación de coordinadores grupales en general se va enriqueciendo y reformulando a lo largo de los años va tomando cuerpo paralelamente el marco teórico que lo sustentan y que reconoce entre otras cosas ciertas filiaciones teóricas nuestro trabajo ha seguido plasmando pues desde estas dos vías de abordaje que se realimentan recíprocamente por un lado un abordaje práctico y aplicado que implica una propuesta de construcción de grupos ad hoc para realizar trabajos de reflexión y capacitación por el otro el abordaje teórico que mientras procura fundamentar y avalar esta propuesta de construcción debe under su escalpelo cognitivo sobre el grupo como fenómeno psicosocial real intentando comprender y explicar cómo funcionan de hecho los pequeños grupos humanos y qué aspectos de este funcionamiento tornan viable la propuesta ahora bien tanto en la propuesta práctica constructiva como desde el marco teórico elaborado podemos definir nuestra línea como humanista integrativa ¿por qué humanista? podemos caracterizar nuestro enfoque como humanista por un lado por la finalidad que nos mueve y los objetivos del trabajo ya que nuestra aproximación al trabajo grupal está inspirada en un impulso y un deseo de contribución a hacer del grupo una herramienta de cambio y transformación para un mejoramiento social y para promover el bienestar de las personas significativamente esta forma de entender el trabajo grupal está vinculada a los orígenes de la dinámica de grupos de hecho varios trabajos pioneros en esta disciplina fueron encarados con propósitos prácticos y en algunos casos obedeció a un propósito bien claro de utilizar lo grupal como instrumento para promover el bienestar y mejorar y mejorar la situación de las personas tal sería el caso por ejemplo de los trabajos de Jota Moreno en parte de las experiencias de Cala Winn etc. debemos diferenciar aquí muy claramente sin embargo la apelación práctica al grupal como instrumento de mejoramiento humano y crecimiento personal de la posibilidad de aplicar este conocimiento y esta herramienta como forma de manipulación o para ponerle al servicio de algunos intereses particulares es en este sentido que asumimos ciertos supuestos o principios humanistas fundamentales están en la base de nuestra propuesta práctica consideramos que el sentido último de la investigación del fenómeno grupal y del trabajo en grupos ha de estar dirigido al cuidado y respeto por las personas y su derecho a un proceso sostenido de crecimiento desde esta propuesta el grupo no ha de ser un instrumento para la manipulación o el sometimiento o para el uso y explotación de unas personas por otras sino para el bienestar la libertad y el crecimiento de los seres humanos involucrados sea que se trabaje en educación en salud en distintos grupos de reflexión o de ayuda mutua en promoción comunitaria etc nuestro abordaje reconoce pues una cierta concepción antropológica y también una ética comprometida la asociada con el derecho a la satisfacción de las necesidades humanas básicas el derecho y la posibilidad de la participación igualitaria y democrática dentro del grupo la reivindicación del encuentro y la mutua confirmación como vías de la comunicación interpersonal línea filosófica de M. Buber y C. Rogers Otro de nuestros supuestos es la confianza básica en una naturaleza humana con un gran potencial positivo y constructivo la creencia en un ser humano básicamente susceptible de crecimiento en la medida en que pueda moverse dentro de un medio social que tienda a satisfacer sus necesidades más auténticas todo lo cual nos entronca conversadores tales como Erich Fromm Ashley Montau Abraham Maslow Roger May Victor Frank y el propio Carl Rogers todos ellos vinculados al humanismo antropológico por año también tomamos como creencia fundamental la potencialidad del grupo en tanto grupo sano como herramienta fundamental para el crecimiento personal y social la búsqueda teórica sistemática se ha visto guiada en gran parte por los postulados ético-antropológicos que acabamos de enunciar las primeras formulaciones de nuestro marco teórico comienzan así con las ideas asociadas al bienestar o malestar dentro del grupo y al posible crecimiento personal o parálisis del mismo que el grupo puede provocar en sus miembros aparece así la temática del grupo sano los mecanismos distorsionantes y los obstáculos y facilitadores grupales tomamos como eje central la temática de las necesidades más generales que las personas tienden a satisfacer dentro de los grupos que les permiten consolidar su autoestima entre ellas la necesidad de recibir confirmación y aceptación en relación con estas ideas se plantearon también los conceptos de clima grupal y de matrices vinculares poniendo especial énfasis en las matrices cooperativas y competitivas en cuanto al ejercicio de la autoridad dentro del grupo y a la propuesta de coordinación grupal realizamos un abordaje más centrado en el factor humano y en los aspectos o manejos técnicos ponemos nuestro lente de análisis sobre los aspectos actitudinales que desde la coordinación van expresando ciertos mensajes de valorización o descalificación de aceptación o de rechazo contribuyendo a modelar un cierto estilo vincular y un determinado clima grupal rescatamos así la incidencia dentro del funcionamiento grupal de la calidad del vínculo humano que se establece y del mensaje implícito que se va a ir radiando desde la coordinación es en este sentido que consideramos que nunca la tarea de un coordinador grupal es aséptica lo que él es como persona y lo que experimenta o siente en el ejercicio su rol y su propósito frente al grupo se trasunta y transfiere al grupo de alguna manera esto nos hace introducir como tema de análisis teórico junto a las actitudes su efecto sobrevincular y también los factores que condicionan la aparición de determinadas actitudes ver esquema de la iceberg en el capítulo 7 página 138 en cuanto a otros factores o aspectos que condicionan el funcionamiento grupal y su proceso dinámico consideramos importante que dentro de ese marco general que acabamos de enunciar se explica en cada una de las áreas mencionadas de la primera a la octava cuando de indagar lo ocurrido en un grupo particular se trata ¿Por qué integrativo? En segundo lugar queremos señalar que nuestro enfoque representa una propuesta de integración en diversos sentidos a en lo que hace a la finalidad del trabajo grupal aplicado que describiremos en nuestro capítulo 8 este se propone entender a una integración de distintos aspectos de la persona que muchas veces se encuentran extendidos y en ocasiones hasta organizados en pares antinómicos como por ejemplo lo intelectual y lo afectivo lo individual y lo grupal el aprendizaje y la producción del conocimiento etc. b por otra parte en lo que hace a la construcción de la teoría ella refleja una integración o confluencia de aportes provenientes de distintos campos del conocimiento es decir es el producto de una búsqueda interdisciplinaria en efecto en su elaboración han confluido elementos tomados de distintas ciencias humanas como la psicología la psicología social la antropología y la sociología y también disciplinas tales como la pedagogía y la filosofía a la vez que suponen la adopción de determinado encuadre epistemológico c también representa una confluencia de distintas corrientes de pensamiento dentro de cada uno de estos campos así dentro de la psicología y la psicología social rescata elementos de la teoría dinamista de Calewin del pensamiento de Sir Rogers de la corriente psicodramatista en especial del creador de esta línea J. Moreno del encuadre sistémico de la terapia de Imal a Hanop de la apuesta de Lange vinculada con la idea clave de seguridad ontológica y confirmación personal de la teoría de crecimiento de Amaslo de las postulaciones sobre la personalidad autoritaria de Adorno etc. también en el terreno de la pedagogía que resulta especialmente convocada en la propuesta constructiva del grupo de reflexión y su implementación práctica del capítulo 8 parágrafo 4 reconocemos una afiliación múltiple citaremos tres de los afluentes técnicos donde se inspiró y se fundamenta nuestro trabajo en cuanto a la importancia de la actividad creadora por parte del que aprende y por su planteo de la educación como enriquecimiento de la experiencia nos sentimos deutores con el pensamiento pionero de J.D. Wim y de la llamada escuela nueva a su vez reconocemos lo importante en Drunk y Teórico con el fecundo campo de las experimentaciones pedagógicas hechas a partir del pensamiento de J.P. especialmente los aportes dentro de la ética de la construcción y reconstrucción del objeto de conocimiento respetando los marcos cognitivos internos y los procesos de estructuración y reestructuración conceptual asociamos esta línea teórica con nuestra propuesta dentro de los grupos de reflexión de una búsqueda de resignificación y reestructuración del conocimiento previo que se generará a partir de un trabajo conjunto sistemático y crítico reconocemos por otra parte una fuente importante de inspiración en el pensamiento de Pablo Freire que postula la educación como proceso de toma de conciencia de la propia identidad de la percepción no enajenada de la realidad y de las raíces cognitivas personales como punto de partida para una relación distinta liberadora con el conocimiento tres ejemplos de situaciones grupales conflictivas volvamos ahora al tema del diagnóstico o análisis de las situaciones grupales conflictivas tema que encabezó el presente capítulo y nos condujo a revisar distintas perspectivas teóricas nos han de permitir nuestro marco teórico y la enunciación de las áreas o facetas en juego dentro de los grupos percibir de una manera más clara y realista los fenómenos grupales formular hipótesis adecuadas ante situaciones conflictivas y poder encontrar vías de solución concretas haremos a continuación un ejercicio exploratorio en esta dirección como punto de partida hemos escogido el relato de tres situaciones grupales estas situaciones están tomadas de la vida cotidiana y fueron descriptas por centros miembros de un grupo de reflexión ante el resto de los compañeros correspondían a situaciones vividas por ellos mismos y las trajeron al grupo en respuesta a la consigna esté alerta para tratar de descubrir en el curso de los próximos días alguna situación grupal en que aparezcan obstáculos para el análisis en la tarea dificultades para cumplir con los objetivos buscados etc si vive alguna situación así o asiste a ella descríbala por escrito para compartirla luego con el resto del grupo una vez relatadas estas situaciones intentaremos analizarlas a la luz de los conceptos trabajados ejemplo número 1 grupo de clase universitaria se trata de un grupo de estudiantes de la facultad de arquitectura que se hallaba cursando la materia de diseño la clase se encontraba bajo la coordinación de una docente de la cátedra Josefa R y una licenciada en psicopedagogía miembro del equipo de asesores pedagógicos de la institución Marilyn S quien se hallaba cumpliendo una experiencia de trabajo junto con la cátedra y por otra parte fue quien trajo el relato a nuestro grupo ambas docentes habían interactuado con el grupo de alumnos desde el comienzo del curso el grupo en general funcionaba bien y no había dificultades el clima habitualmente era cordial y fluido y las tareas se cumplían sin obstáculos en la clase que nos vamos a referir los alumnos tenían que encarar el diseño de una planta para un jardín de infantes en un terreno cuyas características ya conocían el diseño no había de implementarse en la realidad se realizaba solo como práctica proyectiva de todos modos era muy importante que fuera correcto y tuviera las características de un proyecto para realizarse anteriormente ese mismo grupo había realizado sin dificultades el diseño de la planta para un jardín maternal en esta clase el grupo no podía concentrarse en la tarea ponía objeciones y surgían dificultades se encontraban trabados finalmente surgió una crítica nosotros ya hemos diseñado un jardín de infantes vamos a repetir lo mismo Marilyn explica la diferencia funcional entre uno y otro tipo de institución los estudiantes al comprenderlo asintieron y retomaron el trabajo pero nuevamente sin éxito surge un nuevo reclamo de los alumnos ese terreno no era el adecuado dado su juicio consideraban que estaba mal elegido y no cumplía con las condiciones mínimas para el proyecto que se les pedía la docente acepta la objeción y les pregunta si tenían otra propuesta de terreno donde desarrollar el diseño contestaron que sí que había uno adecuado frente a la algodonera la docente y Marilyn les pidieron que tomaran una decisión respecto del terreno y les aseguraron que si elegían el que se encontraba ubicado frente a la algodonera lo iban a desarrollar allí sin problemas porque ellas hablarían con el titular del cátedra y serían responsables del cambio además conociendo el titular garantizaban que no se opondría al cambio si surgía el consenso del grupo y lo consideraban más apto y conveniente fue entonces que comenzaron a elegir e inmediatamente a cuestionar el terreno por ello mismo propuesto discusiones y polémicas desgano y desaliento alrededor de 25 minutos estuvieron tratando de tomar la decisión y ninguno podía definirse salvo un alumno que se había incorporado al grupo unas tres semanas antes que no había participado en ningún planteo por considerarlo según expresó ridículo Marilyn comentó al grupo esta dificultad para tomar decisiones y lo difícil que resulta a veces elegir todos coincidieron e incluso uno de ellos dijo yo no quiero definirme en nada ¿por qué tengo que definirme? a esta altura la gente había comenzado a ponerse mal el clima grupal se iba tornando de más en más denso fue en ese momento que un alumno preguntó ¿qué estamos discutiendo desde hace una hora? intentemos ahora un análisis antes de saber qué pasó realmente en el grupo a partir de la pregunta de esta joven definamos primero el problema la situación problemática consiste en que el grupo está atrabado la tarea no puede plasmarse no se cumplen los objetivos deseados y empieza a manifestarse un malestar colectivo datos o variables en juego hay varios elementos importantes a tener en cuenta en el análisis e interpretación del problema a el grupo ha venido funcionando bien hasta ahora predominaba un buen clima había vínculos armoniosos y se cumplía la tarea común b esto hace pensar que no existe en el grupo conflicto de intereses que no se haya instalada estructuralmente la existencia de intereses en pugna la tarea en principio convoca a todos c tampoco parece haber un enfrentamiento esencial o permanente con la coordinación que haya venido alterando el clima grupal sobre esta base podríamos formular la hipótesis de que hay algo presionando desde lo subyacente algo relativamente nuevo que de alguna manera irrumpió en el grupo en esta reunión o en las últimas reuniones en el caso de que hubiera algún conflicto subyacente parecería tratarse de un asunto compartido no parece haber nadie que lidere el malestar la molestia se encuentra algo así como difundida impregnando al grupo lo que ha hecho esta alumna al pronunciar esa frase fue pasar a otro nivel de comunicación de la comunicación a lo que ha dado en llamarse la metacomunicación de vivir una situación conflictiva de comunicación propone el pasaje a observar o mirar qué es lo que está ocurriendo a reflexionar sobre los hechos cómo es un grupo con una matriz vincular básicamente positiva suponemos que este llamado de atención esta invitación a la reflexión puede dar resultados positivos y puede salir a relucir el verdadero motivo de la parálisis y podemos decir aún más la joven probablemente se animó a hacer este planteo porque tenía confianza en la capacidad del grupo para recomponerse apostaba así a la salud del grupo no temía ser rechazada o ridiculizada por su intervención ni se sintió destapando la caja de Pandora desencadenando graves enfrentamientos para ver cómo continúa este episodio recurrimos ahora al testimonio directo de Marilyn tal como ella describió la situación yo retomé la pregunta y dije qué asunto queremos tratar desde hace una hora hubo entonces un sinceramiento masivo impulsado en primer lugar por uno de los subgrupos de trabajo que manifestó su bronca por la evolución de un trabajo práctico al cual ellos le habían dedicado mucho tiempo consultando diversas fuentes bibliográficas y que no había sido bien evaluado por la docente en efecto ella había manifestado que no era suficiente trabajo realizado porque si bien había información abundante no existía una elaboración satisfactoria en función de la consigna los alumnos aclararon que en realidad el malestar era con ellos mismos y después de un diálogo con la docente reafirmaron esto a continuación varios alumnos dijeron que estaban un tanto molestos por el nuevo integrante del grupo porque el grupo eran ellos y también les molestaban algunas actitudes que había tenido este nuevo alumno este planteo fue hecho por las chicas del grupo con mucho cuidado y respeto los varones que participaron actuaron con respeto pero con poco cuidado el alumno en cuestión dijo que él era bastante mayor que ellos y que no compartía muchas cosas que ellos hacían pero que iba a tener en cuenta la forma la forma de decirlo hizo explícita la situación al grupo a través de una descripción estricta de la reunión y nuevamente ellos mismos dijeron sí era otra cosa no era ni el tema del proyecto ni el terreno a partir de todo esto y a pesar del poco tiempo que quedaban se pudo desarrollar en un buen clima la tarea prevista el reto muestra cómo logró revertirse la situación a partir de una toma de conciencia colectiva y un esclarecimiento de los motivos del conflicto ejemplo número 2 un grupo de padres se trata de un grupo de padres de alumnos de un séptimo grado de una escuela primaria se reúnen para decidir un viaje de fin de año que los chicos harían en conjunto se plantean dos opciones para alojarse dentro de la misma ciudad balnearia una casa donde no pagarían alojamiento y podrían pasar una semana atendiendo el mismo grupo sus necesidades domésticas o de lo contrario un fin de semana en un hotel con viaje incluido a través de una agencia de turismo la primera opción es ligeramente más económica las condiciones resultan ostensiblemente más ventajosas para la primera opción de modo que casi todos los padres eligen sin dudar casi todos porque hay dos señoras que se oponen ellas madres de dos niñas empiezan a manifestarse en disconformidad ponen objeciones cuestionen entre otras cosas la dificultad para controlar tantos chicos juntos viviendo en una sola casa etc no tanto por la fuerza de sus argumentos sino sobre todo por el modo irritado y tajante de sus intervenciones que se potencian entre sí varios padres comenzaron a discutir con ellas tratando de convencerlas ellas se mantienen firmes en su posición y en su actitud desafiante y lentamente el grupo empieza a sentirse desalentado crece un clima de malestar las mujeres de marras arguyen entre otras cosas que en el caso de ir a la casa sus hijas no viajarían finalmente el grupo todo entra en conclusión no logran ponerse de acuerdo algunos padres y madres comienzan a retirarse alegando que se ha hecho tarde etc la reunión termina sin que nada se haya acordado ensayamos ahora un análisis de la situación el problema existe un acuerdo general en el grupo todos al menos desde lo declarado desean que el viaje se realice a su vez la gran mayoría ha optado ya por una de las posibilidades sin embargo dos personas logran desbaratar el acuerdo y el proyecto del viaje está a punto de naufragar el diagnóstico incluye las siguientes variables se trata de un grupo sin autoridad formal un grupo autogestionado donde el juego del poder y por ende la toma de decisiones queda librado a las propias fuerzas internas que se agitan en el grupo dos participantes logran imponer su dominio faltan elementos aquí para analizar bien cómo se produce este control de la situación aparentemente estas dos personas han constituido una alianza para modificar la decisión de la mayoría o tal vez inconscientemente para sabotear la realización misma del viaje de hecho se produce una parálisis en la capacidad del grupo para reaccionar y sortear la dificultad que se presenta y el proyecto está a punto de fracasar la resolución del problema acá resultaría difícil tal vez apelar a una toma de conciencia por parte del propio grupo de lo que ocurre en él como sucedió en el caso anterior no sólo por la falta de práctica y de encuadre adecuado sino porque existirá obviamente resistencia a explicitar los verdaderos motivos del conflicto además el conflicto tal como se presenta parece irreductible posiciones inconciliables sin embargo si se pudiera crear un buen clima y estas personas pudieran explicitar sus temores en un entorno no hostil sino de cierta continencia tal vez hallaran entre todos una solución satisfactoria lo que ocurrió en realidad fue que los padres se reunieron posteriormente sin la presencia de los dos miembros disidentes para organizar una estrategia más orgánica en vistas a una segunda reunión donde lograron neutralizar la oposición el viaje se realizó y fue satisfactorio sólo que las dos chicas en cuestión no viajaron con sus compañeros ejemplo número 3 grupo de alumnos en el nivel terciario en este caso el grupo en cuestión está constituido por alumnos de primer año de un instituto de formación de profesores de enseñanza elemental nivel terciario la profesora ha dividido la clase en cuatro subgrupos formado por elección voluntaria cada subgrupo debe preparar un trabajo especial que puede ser encarado como monografía como elaboración de un audiovisual etc el tema ha sido fijado por la docente y está relacionado con la historia de la cultura de los cuatro subgrupos tres han venido trabajando con entusiasmo y dedicación el cuarto no prácticamente no han podido elaborar ningún producto durante todo el tiempo en el cual se planteó la realización de un trabajo y su supervisión en el aula este cuarto subgrupo resultaba perturbador para los otros se lo notaba disperso poco interesado en la tarea e incluso su charla y sus comentarios obstaculizaban la tarea de los demás esto llegó a su culminación en el momento de la puesta en común el día de la entrega y exposición de trabajo para cada subgrupo ante el resto de sus compañeros y la docente el grupo en cuestión pudo admitir que no había plasmado nada satisfactorio y comenzó a expresar su malestar y cierta hostilidad hacia la docente y hacia el resto de sus compañeros esto terminó de generar malestar en todo el grupo y en la misma docente que en ningún momento había podido revertir la situación a pesar de sus múltiples llamadas de atención al pequeño grupo en cuestión veamos ahora un diagnóstico posible de esta situación en una primera lectura alguien podría decir las alumnas de este subgrupo son abúlicas no quieren trabajar son irresponsables se proporcionaría así una explicación centrada en los individuos esto puede tener su cuota de verdad ya hemos visto que uno de los factores que inciden en el grupo tiene que ver con la composición del mismo con lo que aportan a él sus distintos miembros pero hemos visto también que un grupo es más que la suma de sus miembros y que atribuir todo lo que en él ocurra a la acción individual implica desconocer los fenómenos de interacción que caracterizan al grupo como sistema es importante explorar pues otros aspectos referidos a la dinámica que sin duda han de tener incidencia decisiva en estos hechos revisemos algunas hipótesis posibles a puede ocurrir que falta integración dentro del propio subgrupo tal vez por alguna tensión o conflicto entre sus miembros rivalidad rechazo competencia algún episodio anterior distorsionante etc b puede existir rivalidad con algún otro subgrupo o varios y una cierta sensación de que ellos son peores que nunca podrán igualar a los otros etc c esto se vincula con la posibilidad bastante probable de una mala autoimagen de autodesvalorización de algunos miembros del subgrupo aluido o de este como totalidad que puede generar sensación de impotencia de que nunca podrán producir algo realmente bueno d otro factor negativo que puede estar pesando en este caso es que las alumnas de este subgrupo sientan que la docente las discrimina que tiene mayor consideración o aprecio por el resto de las alumnas e también es posible que haya un fuerte desinterés por el tema desapego por los objetivos propuestos desde la autoridad f existencia de una ideología resistente al trabajo grupal o choques ideológicos con los otros subgrupos o con la docente etc el subgrupo puede ser consciente en mayor o menor grado de la existencia de este tipo de obstáculos también puede darse el caso de que siendo conscientes al menos algunos de sus miembros de que cosas están operando no sientan deseos de comunicarlo a la profesora o a sus compañeras o no encuentren un espacio propicio para hacerlo algunas vías de solución posibles tal vez en este caso una preocupación sincera por parte de la docente una actitud abierta y efectuosa y un espacio para que se analice qué factores están incidiendo puede ser un disparador del autoanálisis y del sinceramiento en caso existe rivalidad con los otros subgrupos sería necesario realizar además algún ejercicio de integración grupal colectiva y esto no debe vivirse como una pérdida de tiempo como algo que demorará el cumplimiento del programa porque una buena integración grupal es prácticamente condición sine qua non para una tarea de aprendizaje realmente fecunda una cuestión clave acá ha de ser la actitud de la docente y no debe centrarse en la exigencia o la sanción sino en la búsqueda conjunta de los obstáculos que paralizan el grupo lo cual eventualmente puede desencadenar algún planteo crítico o reivindicatorio que ha de tener la posibilidad de elaborar con el grupo en la búsqueda o reivindicatorio o reivindicatorio o reivindicatorio o reivindicatorio